Don José. Bueno, Fernando, tengo un detalle bastante bueno de la gira que por Europa realizó el ministro de Economía panameño, Héctor Alexander, y acompañado de una delegación desde Panamá que incluía a Isabel Vecchio, que estuvo con nosotros aquí, Fernando, sobre estos temas. Y la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores con el embajador, la gente que se incorporó, fueron una cantidad de reuniones importantes en las que el Ministerio de Economía y Finanza, en su máxima dirigencia, en coordinación obviamente con el presidente de la República, pudieron conversar con las delegaciones de Bélgica, con la Unión Europea, con delegaciones de los bancos, para expresarles el avance que Panamá había dado y está dando en las 15 puntos centrales, de los cuales 13 están listos, y le dieron un informe detallado del avance que Panamá ha tenido y que esperan que a final del 23 de octubre, por allí, nosotros podamos estar fuera de esas listas grises. fue la acogida de los delegados europeos que fueron visitados en una gira larga por el ministro y su equipo, fue muy buena, ilustrativa para ellos y también ilustrativa para la dirección panameña. Lo primero que debo hacer entonces es felicitar el esfuerzo técnico y profesional de los que por parte de Panamá llevaron esa interpretación y por qué eso es importante. Bueno, lo importante es salir de esas listas. Para Panamá es vital para varias cosas. Uno, para el fortalecimiento de nuestro sistema financiero y bancario en particular. La competitividad del país y de sus empresas. Eso eleva la imagen y la competitividad y atrae inversiones. Y no se nos aplican leyes de esas que ha diseñado Alemania. Y claro, gritar y ponernos atadas es una opción que no produce nada. La opción de nosotros es salir de eso. Y en eso nosotros tenemos que aportar mucho porque una de las cosas que nosotros tenemos que luchar con ahínco, sin descanso, es tener la mayor cantidad de transparencia posibles en nuestro sistema financiero, bancario, nuestro sistema económico, en nuestras gestiones, en la justicia. Aquí se habla de la cantidad de presupuesto que se le han dado a la corte, al Ministerio Público, a la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, el crimen financiero. Y esto es importante. Como es importante la reunión que se está dando en Washington de alto nivel en este momento con la presencia de nuestra canciller y de nuestro ministro de seguridad y de la alta dirección de los estados. Cuando usted ve reuniones de este tipo como la que hizo el ministro de Economía y Financias y que está recibido por las dirigencias de esos países, le está dando la importancia del problema y de la reunión. si esto fuera de segunda ni nos reciben. Pero aquí nuestra delegación fue recibida. Lo que pasó en el gobierno pasado que no recibieron siquiera. Francia no quería ni hablar con nosotros. Ni hablar con nosotros. y en el caso de los Estados Unidos la migración se constituye en un problema importante que tenemos que abordar y tenemos que abordar como se abordan los problemas complejos. Complejos. Sin soluciones fáciles porque no es fácil. la migración es un hecho. Decenas de miles de niños y niñas mujeres y hombres gente de la edad atraviesan nuestros países. Fue negada en México y México está testado y se reportan oficialmente 100, 100, 300 inmigrantes solo por Panamá al primer cuatrimestre más de 130 mil el número redondo personas pasaron por aquí algunos se quedaron. Entonces la migración es una realidad compleja y tiene que haber una cooperación de todos los países de los Estados Unidos de México de Guatemala que entra a elecciones para que ustedes sepan de El Salvador de Nicaragua de Honduras de Costa Rica de Panamá de Colombia de Venezuela tiene que haber una acción coordinada para que se primero es creer los mecanismos que permitan regularizar la migración. Una vez que tengamos eso estamos en el camino de la solución. Y segundo importantísimo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de nuestra región que hoy está dando bandazos como les contaba esta mañana con dos países con diferentes ejércitos. Téngalo en mente porque eso influye en nuestra nación y a nosotros los panameños nos conviene más estabilizar todo esto porque nosotros somos una parte importante del mundo quizás dentro de nuestra América uno de los países con la mayor responsabilidad en la nueva geopolítica que se está generando en el mundo. usted ve la atención de China la atención de Estados Unidos la atención de Europa la atención de Brasil la importancia de México la importancia de Chile para nosotros la importancia de Colombia para nosotros es fundamental pero para hacer eso nosotros necesitamos que estos países también tengan una comprensión del camino que tenemos que seguir juntos. Así es.